Yo sé que lloras por ella, que estás enfermo de amor Y que no encontrás el beso ni tan puro ni tan dulce como el que ella te dio Yo sé que te estás matando, como un gila el corazón No sé por qué lo he vivido y clavado en carne propia llevo tu vivo dolor Flojo, pa' qué andas penando, flojo, cántale y viví Dale, si el mundo es un carro, sin chao por los onzos, ¿qué quieren así? Vamos, no ves que ella ríe, no es de este siglo llorar Dale, mándate otro whisky, toda la guadaña nos va a hacer sonar Yo sé que del cuarto tuyo, vos arrancarla querés Pero en cada rinconcito flota algún recuerdo suyo y entra en tu alma otra vez Lo sé por qué de esos males, yo también sufro con vos Pero es mejor que los calles, porque en vez de consolarnos vamos a llorar los dos Flojo, pa' qué andas penando, flojo, cántale y viví Dale, si el mundo es un carro, sin chao por los onzos, ¿qué quieren así? Vamos, no ves que ella ríe, no es de este siglo llorar Dale, mándate otro whisky, toda la guadaña nos va a hacer sonar No ves que ella ríe, no es de este siglo llorar No ves que ella ríe, lo fiscal llorar, se puede perder la guadaña nos va a hacer sonar No ves que ella hiciera un gran Psycho, unaавливada con vos Ennicos aspectos que la guadaña nos va a hacer sonar